Hola a todos, ¿qué tal? Soy Sonia, buenas tardes y... Soy Sonia y... Estoy aquí de nuevo hoy para presentarles las fondas nuevas y algunos estilos más populares en América Latina. Empezamos un poco más tarde y... Estoy aquí de nuevo hoy para presentarles las fondas nuevas y algunos estilos más populares. Estoy aquí de nuevo hoy para presentarles las fondas nuevas. Hola, bienvenido. Hola, buenas tardes y buenos días aquí en China. Hola, ahora estoy en nuestra sala de muestras y hoy el tema de este video es las fundas para celulares. Hola, bienvenida Rita. No sé si se ve bien el video y si me escucha bien. Soy Sonia y hoy soy yo que estoy aquí para presentarles las fundas y ayudar... Bueno, darles a ustedes más informaciones sobre la información y la cantidad mínima de la compra desde China. Y... Bueno, recién... Porque ya antes de... Ya casi solo quedan... Bueno, casi dos meses para la Navidad, pero... Si ustedes quieren hacer compra para vender antes de Navidad, tendrían que hacer la compra ahora. Porque los pedidos necesitan... Bueno, casi se demora más... Aproximado tres días para la preparación. Y... Como que ya antes de la Navidad hay muchos envíos. Están listos para enviar. Así que hay muchas mercaderías. Llenado la bodega de THL o el aeropuerto. Y hay que reservar espacio... Bueno, hay que reservar aviones para salir de China. Y eso también necesita esperar un poco tiempo. Hola, Morales. ¿Qué tal? Hola a todos. Soy Sonia. Hoy estoy aquí de nuevo y sola para presentarles las fundas. Y... Las fundas nuevas y algunos estilos populares como este. Luego voy a presentarles sobre la cantidad mínima y los materiales. Y si ustedes necesitan más información o tienen cualquier dudas, me pueden dejar mensaje ahora mismo. Y les voy a contestar o... Si quieren hacer compras o... Sobre los precios... Aquí no puedo darles... Si necesitan más información sobre los costos... Sobre el costo del envío, puede dejarnos su WhatsApp con el prefijo de su país. Y luego nuestro operador dependa para ayudarle con estas informaciones. Y... Pero si sobre la cantidad mínima, sobre... La liberación es sobre... Las vías del envío, me puede preguntar ahora. Y bueno, empezamos con el primer estilo que es bastante popular recién. Y... Sí, pero es... Es un tipo un poco más sencillo. Empezamos con este tipo... Y con el... Este es tipo... Bueno... Es... Es... Es con protección completa. Pero es tipo 201 de TBU y PS. Es porque hay dos capas. La parte interior es el PC duro. Solo el... Eh... El marco. Y es TBU suave. Pero... La parte de TBU también tiene esquinas reforzadas. Para armar... Hay de... Poner... El... El... ... marco primero. En el celular. Así. Y luego esta parte del PC. Este tipo ya no necesita o no se puede usar con migas del filo temprano. Porque... Ya cubre... Completamente... El porte de... De la pantalla. estoy mal, perdón hay que ver en cual parte ahora si este tipo es un poquito difícil armar y un poquito difícil desarmar porque cubre muy bien el celular así, puede proteger perfectamente el celular aunque se cae directamente esta parte pero esta funda ya cubre los portes de la pantalla así que no se rompe la pantalla y bueno este tipo es un poco sencillo solo con portes de color y tenemos diferentes colores para elegir este es gris negro azul rojo este es roce dorado creo y el verde también hay transparente pero ahora no tengo la muestra de transparente bueno el transparente es un poco más económico un poquito más económico que este que porte con color quitarla, desarmar hay que quitar la parte de TVU primero y luego esta parte y hola a todos bienvenido a ver este video presentamos las fundas nuevas y algunos estilos populares y ayudarles a darles más informaciones sobre la cantidad mínima de compra y la manera del envío etcétera etcétera si necesitan más información si tienen cualquier dudas me pueden dejar mensajes aquí ahora mismo y les voy a contestar hola Isaac no tenemos tiendas en Alibaba porque bueno tenemos una página allí pero no vendemos directamente allí solo hacemos venta por whatsapp por correo y aparte directamente con nuestros vendedores si aquí hola Morales cada estilo tenemos diferentes modelos de células para elegir por ejemplo esta parte el tipo de protección completa tenemos una lista de modelos y este estilo hay otra lista cada estilo por ejemplo hay para iphone samsung elch motorola nokia huawei etcétera etcétera hola Juan sobre las pantallas bueno depende cada modelo es cinco piezas como mínima un pedido total es mejor pedir más de trescientos cincuenta piezas si solo pantallas para cumplir una caja y esta cantidad ah bueno para completar una caja el costo del envío es más económico si comprar menos de esta cantidad es de otra es de otro costo porque DHL según peso dimensional de la caja así que es mejor comprar más cantidades para que te conviene más el costo del envío y bueno para los repuestos también se puede elegir varios productos no solo pantallas y por ejemplo glass fines de carga etcétera bueno seguimos con otro estilo que es el mismo estilo de protección completa pero este este es de color gradiente la parte interior la parte pese también es de color gradiente así rosa y transparente y parte fuera es así y bueno así hay dos colores la forma de armar el celular es el mismo pero y oh este otro recuerda recuerda que este estilo no se puede usar con migas de vidrio temblado porque ya ya cubre bueno ya ya cubre casi toda la la el porte de pantalla este tipo también se puede hacer solo con un color de un color que la tiende está y esta funda disponible es para bueno ya hay para los modelos nuevos de Samsung, Huawei, Motorola también y si a la cantidad mínima de este tipo es 50 piezas por modelo y 50 piezas por por color por ejemplo por ejemplo Samsung así que hay que comprar 50 piezas solo para aprender y solo un color y si quiere más colores y si quiere bueno dos colores así hay que pedir 100 piezas del mismo modelo de celular y bueno mira aquí también se puede hacer solo de este color que la tiende la parte interior totalmente transparente si no te gusta así dos colores y también se puede elegir cualquier color por ejemplo así esta parte es amarillo y transparente interiores amarillo se puede hacer así hacer color cualquier color que te guste también se puede y una que tal bienvenidos hola todos qué tal este video presento fundas nuevas Nuevas y populares recién para ustedes y las fundas de aquí, el tiempo de entrega es un poco más rápido que otros estilos para alcanzar a vender en su país antes de la Navidad. Hola Juan, solo no tenemos ningún sucursal allí en América Latina y todos pedidos solo hacen con nosotros por WhatsApp o por correo y si le interesa más información en eso o quería hacer compras nos puede dejar su WhatsApp con el precio de su país y luego vamos a comer. Quiero comentar con usted sobre más estilos si no le gusta los que está aquí, cantidad mínima y bueno, para ayudarte a elegir una pie más conveniente a su país. Hola a todos, hola Sergio, Julio, Valentina, bienvenidos. Soy Sonia, buenas tardes allí o buenas noches en algunos países. Estoy aquí para presentarles las fundas nuevas y si les interesa hacer compras o más informaciones puede dejar su contacto de WhatsApp con el prefijo de su país y luego nuestros operadores para comunicar con usted. Todos, 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 todos vendedores de nuestra empresa hablan español, así que no te preocupes. Y, ok, seguimos. También es el mismo estilo que los dos que les presenté, pero el borde es tipo mate, así que se ve un poco más elegante creo. Se ve... A mí me gusta más este estilo. A mí me gusta más alguno de los dos que les presentaré. La parte interior, el borde de peces, es en negro y fuera es así. La parte trasera es acrílico, transparente es duro y el borde aquí es CPU. este tipo es de BUMATER este tipo tiene bastante alta calidad tiene muy buena protección para el celular este estilo es diferente, la parte trasera es de acrílico transparente TBU suave, interior es PCE, así que hay tres materiales pero los dos que les presenté sólo de dos materiales la trasera es suave, la parte interior es PCE y aquí totalmente TBU suave Hola a todos, bienvenidos, que tal soy Sonia si tiene cualquier dudas me puede dejar el mensaje aquí ahora mismo y les voy a ayudar este video presentamos, presento fundas nuevas y populares y si quiere más información sobre cómo importa, cómo sería la compra me puede dejar cualquier dudas que tienes ahora y si quiere hacer compras ya puede dejarnos su contrato de WhatsApp y vamos a comunicar con usted luego después de este video y seguimos con esta también es tipo con protección completa parte interior el marco es de PCE y trasera es acrílico transparente aquí es TBU suave con color aquí hay varios colores disponibles para elegir puede elegir cualquier que le interese rojo negro el negro interior es en gris morado azul claro azul oscuro y blanco y la parte interior se puede elegir color 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 negro o gris puede elegir cualquier color que le interese la cantidad mínima de esta funda es 50 piezas por modelo y 50 piezas por color por ejemplo quiere este para iPhone X así que puede elegir un color y si quiere más colores por ejemplo si quiere azul y negro hay que repetir 100 piezas para iPhone X así etc hola a todos que tal bienvenidos soy Sonia y estoy aquí para presentarles las fundas nuevas y algunos estilos que son bastante populares ah si tiene cualquier duda me puede dejar mensaje aquí y les voy a solucionar a solucionar ahora mismo y si quieren hacer compras o si necesita información sobre los costos puede dejarnos su contacto de WhatsApp y luego vamos a comunicar con usted este tipo también hay con pintura así con puntitos como estrellas este tipo es un poco más colorido y más bonito creo bueno puede elegir cualquier estilos y la calidad mínima de una compra es dos mil dólares y este mundo es más conveniente para 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 la importación porque si compra pocas calidad de ese costo del envío es muy alto así que bueno no no es tan conveniente para la importación desde China y sobre las maneras de envío manejamos por envío por THL UBS FedEx por vía aérea o marítima puede elegir cualquier vía que 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 conveniente conveniente más si bueno para las compras menos de 100 kilos es mejor hacer envío por THL por avión hay que ser más de 100 kilos y bueno y por barco puede comprar cualquier cantidad pero por barco se demora más tiempo para llegar al destino por ejemplo a México se demora de 30 a 35 días y si bueno el costo es más económico claro por barco y por avión es más económico que por THL 10 días eso también hay que ver la cantidad que pites porque si pites tantas cantidades y con envío por THL el costo del envío es alto y así que si cumpla más de 100 kilos les recomendamos hacer envío por avión si aunque se demora un poquito más tiempo para llegar al destino hola a todos que tal hola Ney y soy Sonia que tal hola estoy aquí hoy para presentarles las formas nuevas y los estilos y los populares para América Latina y si les interesa unmuteill ノ las compras, puede dejarnos su contacto de WhatsApp y luego vamos a comunicar con usted. Si tiene cualquier duda sobre los envíos, sobre la aduana, también me puede dejar mensajes aquí ahora mismo y les voy a ayudar. Hola Toni, ¿qué tal? Soy Sonia, buenas tardes o buenas noches. Ok, seguimos con la próxima. Este tipo es Pace. Pace es muy popular y tiene alta calidad. Es tipo de acrílico. La trasera es de acrílico y el borde es TBU. Tiene botones electroplateados. Aquí la parte trasera es con una papel para proteger, así que ahora se ve un poco sucio, pero todas juntas hay esta. Papel para proteger. Este tipo se puede vestir con o sin envaque. Embaque es así. El volumen de la caja es grande. También se puede hacer envío así con caja desarmado y fundas separado en una caja para ahorrar el costo del envío. Y luego al llegar las mercaderías a su tienda puede armarlo de nuevo. Y también se puede hacer compras sin este empaque. Solo la funda, pero todos tenemos una bolsilla para, para proteger. Gracias, Pedro. Luego vamos a comunicar con usted. Hola. Hola, Diego. Gracias por su contacto. Bienvenido, Patricia. Soy Sonia. ¿Qué tal todos? Volvemos a esta funda. De nuevo es de acrílico. El borde es de TBU, pero este TBU es un poco más grueso y más duro. No es como el otro estilo. Mira, por ejemplo, este TBU es un poco más suave, pero este es más duro. Para proteger bien el porte de celular. Y la cantidad mínima de este tipo, como solo hay transparente, la cantidad mínima es cien piezas por cada modelo. Y si con empaque, empaque es así. Esta parte viene con una etiqueta que dice qué modelo es interior. Se ve así, la caja es grande. Si quiere ahorrar el costo del envío, no puede pedir solo la funda o con empaque desalmado. Y luego cuando llegue que las mercaderías se alma de nuevo, la funda da la caja. Así también está bien. Y este tipo se puede hacer envío por cualquier manera, por THLV, FEDEX, por vía aérea o marítima. Bueno, depende de la cantidad que pide si elegimos una manera más conveniente para ustedes. Sí, no sé si tengo muestra. Ah, aquí. Tengo una muestra de iPhone X. No, iPhone 11. Para armar celulares así, transparente. Se ve claramente la trasera del celular. Este tipo es muy popular para los clientes que les gusten, bueno, señale el diseño del celular. No cubre el diseño de su celular. Hola Xavi, ¿qué tal? Perdón, soy Sonia. Soy Sonia. Bienvenidos todos. Estoy aquí para presentarles las fundas nuevas y las fundas populares como este tipo. Y ayudarles sobre más información. Si necesitan más informaciones de cantidad mínima, de manera de envío, etcétera, etcétera. Si necesita más informaciones, nos puede dejar su contacto de WhatsApp y luego vamos a comunicar con usted. Hola Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Ahora estoy en nuestra sala de muestras de fundas. Nuestra empresa está ubicada en la parte sur de China, que se llama Guangzhou. Está cerca de Hong Kong. Y ahí en nuestra ciudad hay puerto. Ah, sí. Así que es bastante conveniente para los envíos por barco. Sí. Ah, y nuestra fábrica de fundas está en la ciudad que está al lado de nosotros, que se llama Foshan. En 50, no, 30 minutos aproximado en coche. Desde nuestra empresa, en nuestra fábrica. Hola a todos. Hola Antonio. Sí, somos fabricantes de fundas para celulares. Y nuestra fábrica está en la ciudad de Foshan, que está al lado de nosotros, que esta ciudad. Nuestra empresa está en Guangzhou. Y ahora estoy en nuestra sala de oficina de muestras. Es que, bueno, sólo manejamos venta por mayor. Así que cada funda, efectuamos una cantidad mínima. Y fabricamos según los pedidos. Casi no tenemos ninguna funda en stock para envíos inmediatamente. Y, bueno, aunque este tipo tenemos en stock, pero también hay que, tenemos tiempo para preparar los pedidos. Y todos los pedidos están en cola para preparar. Y, sí, la mayoría funda se demora de 15 días a 20 días para entregar. Así que si ustedes quieren hacer compras antes de la Navidad, o para vender ya antes de la Navidad, tendría que hacer compras ahora mismo para ya empezar la fabricación. Y, sí, claro, también se demora tiempo para los envíos. Ahora, Iván, si hacemos envíos a Ecuador por DHL, UBS, FedEx, o por vía aérea o marítima. Y elegimos la manera del envío según la calidad que pides y recomendamos una pilla más conveniente para ustedes. Ya, les hemos presentado unos estilos sencillos, solo de color liso o de color grandiende. Y ahora, ah, voy a presentar unos estilos con diseños. Bueno, por ejemplo, esta funda es tipo anticorpe, es como una cintura. Ya. Y, tiene esquinas reforzadas, pero, ah, la parte trasera es de PC Mate. Y el corte es de TVU. Es con diseños impresos con pintura UV, se ve brillante. La pintura de, ah, está arriba de los diseños, es pintura UV. Y ahí es posse con brillantina. Y luego, ah, hay piedras de diferentes colores. Así que se ve muy brillante y elegante. Este tipo es muy elegido, casi no pesa nada. Y, cerrado. Qué tal así con este lugar. Hay, ah, hay diferentes colores. Para deporte, puede elegir cualquier color. Es negro, verde, transparente, amarillo y ese rosado. Y, podemos hacer con cualquier diseños personalizados. Y, también, puede elegir los diseños que ya tenemos. La cantidad mínima es cien piezas por modelo y cincuenta piezas por diseños. Hola a todos. ¿Qué tal? Saludos desde China. Buenas noches allí. Este tipo también se puede hacer un poco más sencillo que solo con diseños impresos y pintura UV. También se ve brillante. Hola a todos. Este tipo es bastante ligero y targado, pero tiene protección muy buena. Es con esquinas reforzadas. Es fácil armar el celular. Y queda muy bien con el celular. Tenemos, ya tenemos muchos diseños disponibles para elegir. O, si no te gustan los diseños que ya tenemos, también podemos hacer con cualquier diseños personalizados que eliges tú por entender o diseñas tú mismo. También se puede hacer con marca, con su logo. Ah, si, ah, bueno, con este. Se puede hacer diseño con su marca aquí en cualquier parte de la trasera para imprimir junto con los diseños. Si no te gustan los brillantes, también se puede solo hacer diseños impresos sin la parte de pintura UV. La cantidad mínima es cien piezas por modelo y cincuenta piezas por diseños. Por ejemplo, si te gustan los dos diseños para iPhone X, pues es cien piezas para iPhone X, cincuenta piezas este diseño y cincuenta piezas este diseño. Este diseño, este estilo, ahora ya tenemos muchos modelos disponibles para iPhone, Samsung, Huawei, LG, Motorola, etc. Cada funda tenemos diferentes listas de modelos. Así que, si quiere que les ayude con los costos de las fundas, es mejor elegir los estilos primero y nos mandan fotos de lo que te gusten. Y así, para facilitarnos a enviarles el precio, cantidad mínima y lista de modelos. Hola, Aunel, ¿qué tal? Para importación a Perú, el mundo mínimo para trabajar con nosotros estos mil dólares y puede elegir productos variados. Sí, pero cada estilo pedimos cantidad mínima. Así que hay que pedir con la cantidad mínima que pedimos de cada producto. Pero un pedido total se puede elegir fundas, bueno, diferentes estilos de fundas o cargadores, cables, sí, y otros productos. Y para los envíos manejamos vía THLVS FedEx por vía aérea o marítima. Entonces, elegimos la manera del envío según la cantidad de su pedido. Y si piden menos de 100 kilos, por ejemplo, las fundas, si piden menos de 100 kilos, es mejor hacer envío por THLVS o FedEx. Es por aerolínea, y por aerolínea aproximado se demora 15 días para llegar al destino. Y también se puede hacer por parco y también se puede hacer por parco y se demora de 30 días a 45 días. Bueno, depende del puerto de cada país. Pero para Bolivia no aconsejamos hacer envío por parco porque se demora casi dos meses para llegar a Bolivia. Para Bolivia hay que hacer escala en el puerto de Santiago de Chile y luego desde Santiago de Chile a Bolivia. Ahora la mayoría de los clientes polipiados elige vía por avión, hacen envío por avión. Y sobre la liberación de las cajas, si no tiene agente de aduana para ayudarles con los procesos de declaración, también podemos presentarles con la agente. Y si hacen envío por THLVS o FedEx, ellos ya tienen gente a ayudarles con los procesos, así que no se preocupen. Pero por avión sí. Si no tienen, podemos presentarles una para la liberación de las cajas cuando llegan al destino. Pero hay un problema, si hacen envío por avión, las mercaderías solo llegan al aeropuerto y tendrían que ir al aeropuerto para sacar las cajas. Y también puedes pedir a la gente que te ayude de nuevo desde el aeropuerto al destino. Así también se puede. Bueno, seguimos con el próximo estilo. Este estilo también es muy popular, es tipo 2 en 1 de TBU y PS. La parte interior es suave de TBU. Se puede hacer de cualquier color negro, es transparente, rosado, verde, morado. Y puede elegir cualquier color de esta parte interior. Bueno, es deporte. Y la trasera es tipo electroplateado, se ve. No sé si se ve aquí en el video. El fondo es electroplateado de color. Y arriba es de diseños de alta relieve y con pintura de UV. Se ve brillante. Sobre el fondo, el colores del fondo ahí. Este es rojo. Este también es con fondo rojo. Este es morado. Este es plateado. Aquí no se ve en plateado. Aquí no se ve en plateado, pero el fondo se ve de este porte es en color plateado. Y luego estas líneas es tipo impreso en color rosado. Así no se ve en plateado. Este es dorado, plateado también. Morado y dorado. Puede elegir cualquier color del fondo y cualquier diseño que te guste. Por ejemplo, sí puede hacer... Bueno, este tipo es con fondo en rojo. También se puede hacer con fondo morado y imprimir este diseño en este color. La cantidad mínima de este tipo es 300 piezas por modelo y 50 piezas por diseño. Este tipo demora un poco más tiempo para la fabricación porque es tipo electroplateado. Pero no tanto tiempo que otros vestidos. Este tipo es de la misma materia. Dos en uno, TVU y PC, solo con diferentes tecnologías. El fondo también es tipo electroplateado. Y arriba es como tiene un tacto como las telas con diseño y pintura UV. Ya tenemos... Ah, aquí se ve más claro sobre el color de fondo. Rojo, rojo, morado, morado, dorado y este en verde. La parte de TVU es así, es de gris. Se puede hacer con transparente negro, morado, rosado, etc. Se puede elegir cualquier color de la parte interior y hacer cualquier diseño de la punta. Pero ya tenemos muchos diseños disponibles para elegir. Si no te gusta, podemos hacer con sus diseños. Este es para hombres. La cantidad mínima de este tipo dos en uno es 300 por modelo y 50 piezas por diseño. Hola, Antonio. Gracias por su contacto. Luego vamos a comunicar con usted. Hola, Miquel. ¿Qué tal? Saludos desde China. ¿Qué tal ahí en Perú? Este video nos confiamos en las fundas nuevas y populares. Si tiene cualquier duda, me puede dejar un mensaje aquí y te ayudo con tus dudas. Si quiere hacer compras o más información sobre los costos, puede dejarnos su mensaje. Dejarnos, dejarnos su contacto de WhatsApp con el prefijo de su país y luego vamos a comunicar con usted. Hola, bienvenidos. Soy Sonia. ¿Qué tal ahora? Estoy en la sala de muestra de nuestra empresa. Estamos en el sur de China, en Guangzhou. Y nuestra fábrica de fundas está en otra ciudad que está al lado de nosotros, que se llama Foshan. Somos fabricantes de fundas para celulares. Así que podemos hacer con cualquier diseño que nos manda y fabricamos unos pedidos. Así que cada pedido se demora más o menos de 15 a 20 días. Ah, este material es como este tipo, solo que con trasera, la trasera es con diseños completos que cubra toda la trasera. Y arriba de los diseños hay una capa de esposa con brillantina. Y es como un anillo con diseños de corazón. Este anillo sirve como un soporte. Y puede girar. Es muy elegante y brillante. También se puede pedir sin el anillo. Es así. También se puede pedir la funda con el anillo separado. No pecado aquí ya en la funda. Se puede vender separado para que tus clientes pecan su mismo después de la compra. Y hay otro estilo. No, el mismo estilo con diferentes diseños. Este es con anillo de mariposa. Los anillos hacemos diseños igual que la funda. Es muy tercado y ligero la funda. Casi no pesa nada. Es muy fácil llevar en el bolsillo. Y es tipo anticorpe. Puede proteger muy bien el celular. Se puede elegir cualquier color del porte. Negro, rosado. amarillo, verde, transparente, etc. Este estilo. Este es con otros diseños. De S. Y esta parte con diseños. de relieve. Y con pintura V brillante. Diferentes diseños. Puede elegir cualquier diseño. O hacer otros diseños que te gusten. Hola a todos. ¿Qué tal? Soy Sonia. Sobre los costos de las fundas. No puedo darles ahora mismo. Puede dejar su contacto de WhatsApp con el prefijo de su país. Y luego nuestro operador de venta va a comunicar con usted. Va a ayudarte con los costos de los productos y el costo del envío. El costo del envío depende de la cantidad que pide. Si elegimos una vía más conveniente para usted. Ahora Yasmin sí. Tenemos clientes en Perú. Ya tenemos más de 13 años de experiencia en la exportación a Perú. Así que tenemos muchos clientes allí. Que bueno claro que compra diferentes estilos de fundas o otros productos. Pero ya si somos profesionales en la exportación a América Latina. Y ahora seguimos con esta funda. Esta funda sale este año. Este material PC mate y TPU suave. Con botón de color negro. Y con anillo girado. Y con anillo girado. Este anillo sirve como un soporte también. Y aquí es un metal para pegar directamente con el soporte del coche. Hay diferentes colores negro con diferentes colores de botones. Puede elegir cualquier color que te guste. Y la cantidad mínima de esta funda es 100 piezas por modelo. Y 50 piezas por color. Y esta funda ya disponible para muchos modelos nuevos. Y entrega en 15 a 18 días. Y todas las fundas entregamos con una bolsilla transparente. También se puede pedir con otros diseños de bolsilla. O empaque de brister o empaque de cristal. Tenemos diferentes diseños para elegir sobre empaque. Muchas gracias por su contacto. Hola Héctor. ¿Qué tal? Muchas gracias por su contacto. Y luego vamos a comunicar con usted. Sobre la cantidad mínima. En Cata funda tenemos una diferentes cantidad mínima. Y ahora los de aquí la mayoría es 50 piezas por modelo. Y 50 piezas por color o diseño. Y el mundo mínimo de cada pedido es 2.000 dólares. Incluido el costo del envío. Y si manejamos el envío por vía aérea, Martima o por DHLVS o FedEx. Y elegimos una vía más conveniente para ustedes cuando ya tenga un pedido listo. Porque elegimos la vía del envío según la cantidad de su pedido. Y si pide más de 100 kilos, mejor hacer el envío por avión. Y el costo del envío es más económico que por DHLVS o FedEx. Pero tarta más o menos 15 días para llegar al destino. Por DHLVS o FedEx aproximado en una semana. Y claro, se puede hacer envío por marítima. Pero se demora un poco más tiempo para llegar al destino. Y solo llega al puerto. Los procesos después de llegar al puerto. Tendría que pedir al agente de aduana que te ayude con el envío de este puerto a sus ciudades. Hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. En este video presentamos fondas nuevas y algunos estilos que vendemos bastante. Y si tiene cualquier duda, me puede dejar mensajes aquí ahora mismo. Y si quiere más información sobre los costos y para hacer compras, puede dejarnos su contacto de WhatsApp. Y luego, después de este video, nuestro operador de venta va a comunicar con usted. Hola, Diego. ¿Qué tal? Si hacemos envío para Ecuador y no hay problema, que no tiene ninguna experiencia de importación. Nuestro operador es profesional y ellos van a ayudarte con cualquier duda sobre la compra, sobre los procesos de importación, etcétera, etcétera. Y todos los vendedores de nuestra empresa hablan español. Así que no te preocupes sobre la comunicación. De nuevo, quería presentarles esta funda. Recién es bastante en el mercado de América Latina y vendemos bastante. Es tipo 2 en 1. La parte interior es deporte de pese duro. Y este tipo ya es con esquinas reforzadas. Y la parte de fuera es de TPU transparente. También es con esquinas reforzadas. Tiene protección completa. También. Para armar el celular, hay que poner primero este porte y luego esta parte suave del TPU. Este tipo ya no necesita usar con vidrio temblado. Es que el porte ya cumple muy bien el porte de pantalla. Se ve muy bien, aunque es un poco sencillo. Tiene diferentes colores disponibles para elegir azul, rojo, rosa dorado, verde, negro y gris. Puede elegir cualquier color que te guste. Y la cantidad mínima de esta funda es 50 piezas por cada modelo y 50 piezas por cada color. Por ejemplo, si quiere pide 100 piezas para iPhone X, así que puede elegir dos colores. Por ejemplo, si quiere pide 100 piezas por cada modelo. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Sonia. Y en este estilo tenemos diferentes diseños. Este es de color liso, solo del porte. Y también hay de color, de color gratiente. El color gratiente es así, el porte interior es de color así y trasera es así. También hay el vestido con la protección de pantalla, pero aquí no tengo muestras. Y este tipo es de tres en uno, trasera es de acrílico, aparte interior igual es de PC y aquí es de TVU. Esta trasera es duro, no es igual que este, este es suave. Este estilo también es popular, muy elegante con el porte tipo mate. Tiene un dato muy suave y así es con pintura, con diseños puntitos como estrellas. Este es de color liso. Este tipo de protección completa, cantidad mínima, es de 50 piezas por modelo y de 50 piezas por color. Hola a todos, ¿qué tal? Hola Talia. Hola Johnny, ¿qué tal? Si tiene cualquier duda sobre la compra, me puede dejar mensajes aquí. Hola Diego. El tiempo de fabricarse más o menos se demora 15 días a 18 días para entregar y por vía THLVS o FedEx aproximado en 10 días para llegar al destino. Hola Rafael, ¿qué tal? Hola Rafael, ¿qué tal? Saludos desde China. Hola. Este video les presento puntas nuevas y algunos estilos populares. Los. Y todos. Y si necesitan más información, puede dejarnos su contacto de WhatsApp y luego nuestros operadores de venta para comunicar con ustedes. Hola Rafael, ¿quién está? Hola, como dice aquí. Este video ahora presentó las nuevas y las nuevas y las nuevas y las nuevas y las nuevas Muchas gracias. Sí, este tipo de acrílico es bastante popular, porque tiene harta calidad y no es tan caro. Tiene deporte tipo electroplateado se puede comprar con o sin empaque y con empaque el volumen de la caja grande de la caja fuera es grande, así que se puede hacer envío con caja desarmado para ahorrar el costo del envío también se puede comprar solo la funda sin este de empaque pero sin empaque también tenemos otro tipo de bolsilla para proteger el celular la cantidad mínima de este tipo acrílico es cien piezas por modelo por ejemplo por ejemplo hay que pedir cien piezas para iphone x cien piezas para moto g6 plus o cien piezas para xiaomi para xiaomi diferentes 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 así que si les interesa puede dejarnos su contacto de bolsilla y luego vamos a ayudarte con más informaciones hola en este video solo presento pero también manejamos vendas de cargadores cables de usb bueno de cargadores también audífonos con bluetooth o sin bluetooth a ver y y aros de luces también trípodes también protectores para computadores para portátiles también repuestos también etcétera etcétera manejamos todos tipos de accesorios para celulares y repuestos pero somos más profesionales en las fundas somos fabricantes de fundas para celulares sobre todas fundas tenemos listas de modelos para elegir no solo para iphone por ejemplo para samsung huawei lg motorola xiaomi nokia infinix etcétera 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 su contacto de bolsa es mejor con el prefijo de su país para que le agregamos en el celular porque en cada país hay diferentes prefijos ingresos hola bienvenido que tal este video presentamos estas fundas nuevas y populares. Si tiene cualquier dudas, me puede dejar mensaje aquí ahora mismo y les ayudo con cualquier dudas. Y si quiere más información sobre los costos del producto, costos del envío, lista del modelo, nos puede dejar su contacto de WhatsApp con el prefijo de su país y luego vamos a comunicar con usted. Y todos los vendedores de nuestra empresa hablan español y inglés. Así que no les preocupen sobre la comunicación. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué tal? Somos profesionales en las fundas. Tenemos fábricas de fundas para celulares. También vendemos todos tipos de accesorios como cables, cargadores, audífonos, manos libres, aroluces, etc. Repuestos para celulares también. Pantalla, táctiles, glass, pines de carga, placa de carga, cámaras, etc., etc. Si les interesa comprar con nosotros sobre todos los tipos de accesorios y repuestos para celulares, nos puede dejar su contacto de WhatsApp con el prefijo de su país. Y después de este video, nuestro operador defiende para comunicar con usted. Hola, María. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Hola, Leni. Sí, gracias por su contacto. Luego vamos a comunicar con usted. En este video solo les he presentado fundas, estilos nuevos y populares. Este tipo que está aquí, el tiempo de entrega es un poco más rápido que otros destinos. Aproximado de 15, de 15 a 18 días. Y sí, necesitamos tiempo para la preparación porque no tenemos stop para las entregas inmediadas. Porque fabricamos según los pedidos y los que con diseños manejamos cualquier diseños que nos mandan o cualquier diseños personalizados con su marca. Por ejemplo, esta funda podemos hacer con la marca de su tienda o de su empresa para imprimir en cualquier parte de la funda. Hola, ¿qué tal? Sí, les voy a mostrar de nuevo las fundas aquí. Este tipo de acrílico transparente es bastante popular que hemos presentado bastantes veces porque tiene alta calidad y disponible para muchos modelos nuevos. Se puede elegir con o sin empaque. Y sin este embate tenemos otra bolsilla para proteger la funda. También se puede comprar con el empaque, pero desarmar para ahorrar el envío. Este tipo es dos en uno con protección completa, de porte y de lío especie. La parte fuera es de TPU, de color platiente. La trasera es totalmente de TPU suave. Es suave esta parte. También hay de color liso, solo de porte con color. Tenemos diferentes colores disponibles para elegir y con espinas reforzadas. Este es otro material. La trasera es duro, de acrílico, transparente. Debe usar de tipo mate y parte interior también tiene otra. También hay otro porte. Este tipo totalmente hay tres materiales. También es de acrílico. Es con pintura. Este es con pintura de color liso. Este hay diseños de puntitos. Este tipo tres en uno, cantidad mínima. Es 50 piezas por modelo y 50 piezas por color. Y se puede elegir cualquier color que le interese. Tenemos diferentes colores disponibles. Y este tipo de acrílico, cantidad mínima. Es 100 piezas para la gata modelo. Todas puntas hay que vestirse con la cantidad mínima que vestimos. Y para armar un, para completar un vestido puede elegir cualquier estilos variados. Y este estilo es tipo dos en uno de PC mate. Y se ve suave de color con botón de color. Y con anillo girado. Este tipo de acrílico. Esta parte es una metal para, ya se puede usar directamente con el soporte de coche. También hay diferentes colores disponibles. Y este estilo es tipo dos en uno de PC mate y TBU suave. Este estilo es muy delgado y ligero. Y casi no pesa nada. Y la trasera es con diseños relieve con pintura UV brillante. Se puede hacer con cualquier diseño personalizado. O imprimir su marca junto con los diseños en la trasera. Por ejemplo, en esta parte se puede imprimir con su logo. O en esta parte así. Y esta material también se puede hacer con diseños así. Con diseños relieve. Pintura UV brillante. Epoxy de brillantina. Y luego con piedras. Se puede elegir con cualquier color deporte. Transparente, verde, negro, amarillo y rosado. Y este. El mismo material con otro diseño así. Este diseño es relieve con pintura UV. También se puede con cualquier color. Este tipo. Esta material cantidad mínima es 100 piezas por modelo y 50 piezas por diseño. Por ejemplo, para iPhone X. Mínima tiene que elegir 100 piezas para iPhone X. Y puede elegir dos diseños. Y si quiere más diseños. Así que. Hay que pedir más cantidad. Para cada modelo. Y el mismo material con otro diseño. Es con diseño completo de toda la trasera. Y arriba. Y arriba de los diseños hay una capa de pintura. Una capa de eposy. Con brillantina. Así. Hay un anillo con diseños de mariposa. El anillo. El anillo. Podemos hacer. Imprimimos con el mismo diseño como la punta. También se puede elegir sin anillo. O comprar anillo separado. Un anillo. Hola, ahora. ¿Se me escucha? Hola, ¿qué tal? Hola a todos, ¿qué tal? Gracias por sus contactos Creemos que próxima semana a lo mejor vamos a presentar pandillas Y el último estilo es tipo 2 en 1 La parte interior es suave, suave El interior de TVU es suave El diseño de la trasera es electroplateado con diseños impresos Con diseños de relieve El fondo se puede elegir con cualquier color También este es con fondo de color rojo, de morado y dorado Los diseños brillantes es el color de fondo Y arriba es diseños relieve Puede elegir los diseños que ya tenemos disponibles O puede mandarnos sus diseños personalizados para hacer en las fondas Este tipo también es electroplateado, tipo 2 en 1 El borde se puede hacer transparente Y este es gris, negro, verde, morado y rosado Y aquí son todos los estilos que presento hoy Y si tiene cualquier duda o si quiere más información sobre los costos Y si pilla de manera nos puede dejar mensaje O nos puede dejar su contacto de whatsapp con el prefijo de su país Y luego nuestro operador depende para comunicar con usted Y ya este video ya terminamos Y bueno si, si, si quiere más información por favor nos deja su contacto Y luego voy a comunicar con ustedes Soy Sonia Y nos veremos la próxima semana O si Y Viernes por la noche de esta semana Otros compañeros están aquí para presentarles otros productos Y Si nos veremos próximamente aquí en nuestra sala de muestras Y ya Y ya Listo Gracias por estar aquí conmigo Y nos veremos Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.